Seguramente en la historia, por lo menos en el siglo XX del derecho civil, se habían concebido estas dos instituciones, matrimonio y concubinato, como simultáneamente excluyentes. ¿Tendríamos esta concepción todavía? ¿Esto subsiste? ¿Tienes razón de ser? Tú como especialista en derecho de familia, ¿qué nos puedes comentar, Fernando? Bueno, es muy curioso porque digamos que la historia del concubinato y la regulación legislativa, sin entrar en termos constitucionales, en México ha tenido su propio derrotero. Es decir, generalmente muchos estados que aunque están vinculados a esta tradición romano-germánica, no tienen regulado una figura equivalente a las uniones de hecho. Es más, en términos del origen de la secularización del derecho civil con el Código Napoleónico, la perspectiva del derecho civil era, si no están dentro de los parámetros de la ley, quedan excluidos de la protección de la ley. México tuvo un derrotero distinto. Y sí, yo creo que la perspectiva legislativa tradicional a como se conformó estas uniones de hechos llamadas en México concubinato, era un sistema de dependencia y de exclusión. ¿Por qué? Porque solo podía haber relaciones o solo puede haber relaciones de concubinato en donde puedan existir las mismas condiciones de existencia de un matrimonio. O sea, es decir, el primer checklist legislativo que creaban todas las modificaciones es donde no existen los impedimentos para el matrimonio, podrá darse esta relación de hecho, o sea, es decir, no una relación de carácter formal llamada concubinato. Una temporalidad prevista por los estados y la realidad, otro punto que también exigían es que si había otra relación de concubinato o bien otra relación de matrimonio, quedaban notoriamente excluidos. Desde su configuración clásica, la regulación legislativa del concubinato mantenía diferencias muy bizantinas con relación al matrimonio. Y pongo un ejemplo que no es materia del asunto, pero sí explica un poco lo que la señora se duele en su amparo, que hay una carga ideológica en cuanto a la configuración de esta figura. Por ejemplo, en el matrimonio, si una persona contrae matrimonio y después vuelve contraer matrimonio con otra persona, obrando de mala fe y sin conocimiento de la primera, pues la primera regla del derecho dirían, ah, el segundo matrimonio es nulo porque ya existe un primer matrimonio. Pero aún en términos legislativos, este segundo matrimonio, o sea, esta segunda pareja podría reclamar todas las virtudes del matrimonio, régimen patrimonial, alimento, cedencia, porque se daba una figura que los franceses llamaban matrimonio putativo. Es decir, se reconocía la existencia de estas dos figuras, aunque el segundo matrimonio fuera nulo. Digo, lo digo en términos netamente legislativos. Y en el concubinato, la mayoría de códigos civiles ni siquiera permitían, permite vender esta expresión no autorizada, un concubinato putativo. Es decir, legislativamente, la simple existencia de otra relación de concubinato de matrimonio declaraba inexistente esta relación y la dejaba sin ningún tipo de imputabilidad jurídica. Es decir, sin ningún tipo de protección. Entonces, creo que sí ha habido como ciertas semejanzas y diferenciaciones en sus tratamientos constitucionales y legales. Ahora, actualmente, creo que el derecho de familia es el mejor ejemplo de cómo hemos transitado un Estado legislativo a un Estado constitucional de derecho. Y no basta argumentar la libertad configurativa, sino que esta forma en que los estados tratan de dar ciertas instituciones o figuras para tratar de reglamentar una realidad cambiante, tienen que cumplir con parámetros de carácter constitucional. Y creo que esta es la parte central en donde la señora dice, bueno, ¿qué pasa con el concubinato cuando puede existir alguna condición de discriminación o trato de desigual porque alguno de sus integrantes tenga un Estado civil diferente a la propia relación de hecho conformado? Y pongo ese antecedente histórico porque se ha habido una marcada diferenciación en términos netamente legislativos en las posibilidades de matrimonios con concubinatos y evidentemente los dos tienen que tener un mismo tamiz de control constitucional.